. Eduardo Feynman, los que saben me contaron que Ángela Torres es una Lali Espósito de Evaluada. . Ángela Torres fue la encargada de cantar el himno en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. . Pero el lunes el periodista Eduardo Feynman la criticó por anudar un pañuelo verde, símbolo de la lucha por la legalización del aborto, al micrófono mientras cantaba. . El himno no se canta con el pañuelo verde abortero. . Es una falta de respeto, lanzó el periodista y Ángela le respondió voz SOS una falta de respeto Feynman. . Gloria Carrá, mamá de Ángela, habló ayer con Mosquita Muerte en la 11 y 10 y salió en su defensa, lo vi al cruce y opino lo mismo que ella, aseguró la actriz y cantante. . . Además, habló con orgullo de la personalidad fuerte de su hija, ella es muy chiquita y a mí me conmueve mucho y me llena de orgullo. . . Tiene convicciones fuertes y se posiciona desde un lugar muy genuino, no se vende por nada. . Muchísimas artistas que veo se cuidan en sus redes y no sientan posición, pero Ángela no. . El periodista, por su parte, no quiso entrar en la polémica aunque se mantuvo firme en su postura y recalcó, ella cantó para todos, no para los abortistas. . . Por su parte, Eduardo Feynman volvió al ataque y no se anduvo con chiquitas. . Este martes, en Los Ángeles de la mañana no tuvo ningún putirón decir que Torrocé es una Lali espósito devaluada. . . Una soprano de Colón, joven, lo hubiera encantado, que canta en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. . Sin pañuelo, ni celeste ni verde, dijo Feynman y cuando fue consultado sobre las respuestas de la actriz y su madre contestó es posible. . . Me parece muy bien que tenga sus convicciones. . . Yo tengo las mías. . ¿Respeta aunque sea intelectualmente a Ángela?, le preguntó un notero. . . . . . Los que saben me contaron que es una Lali espósito devaluada. . . . . . . Le faltó el respeto a las Olimpiada porque no tiene que haber ninguna demostración política ni religiosa porque el espíritu olímpico indica eso, respondió. . 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